Hoy veremos el tema 1, que trata sobre las leyes de Kirchhoff y las referencias de polaridad. Comenzaremos con generalidades como ¿qué es un circuito eléctrico? A continuación veremos las unidades de las magnitudes con las cuales vamos a trabajar el resto de la asignatura. Ya entraremos en definiciones como ¿qué es la corriente? ¿la tensión? Para, a continuación, ver qué nomenclatura o qué forma tenemos para identificar de una forma inequívoca los criterios que tenemos para considerar tensiones y corrientes. Y por último veremos las leyes de Kirchhoff, que son dos, las de las intensidades y las de las tensiones. Comencemos con las generalidades. Se llama circuito eléctrico a un conjunto de elementos conectados entre sí donde existe la posibilidad de que circule una corriente eléctrica. Si tenemos un aparato o una instalación eléctrica que la tenemos apagada o desconectada, el conjunto de elementos por donde puede circular la corriente seguirá siendo un circuito eléctrico, aunque lo tengamos apagado o desconectado. Para estudiar los circuitos eléctricos utilizaremos la teoría de circuitos, que es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades y el comportamiento de los circuitos eléctricos. Analizar un circuito consiste en hallar para cada elemento de dicho circuito la diferencia de potencial existente entre sus bornes, entre sus extremos, y la corriente eléctrica que lo atraviesa. En esta asignatura nos dedicaremos casi todo eléctrica a analizar circuitos. Y para ello tendremos que obtener en todos y cada uno de los elementos de dicho circuito, su diferencia de potencial, que llamaremos tensión, y la corriente que circula por cada uno de los componentes. Lo podemos hacer, por ejemplo, hallando el potencial eléctrico con respecto a una referencia en cada uno de los conductores que componen ese circuito, y la corriente que circula por todos y cada uno de los conductores. Pues eso va a ser nuestro entretenimiento en el resto de la asignatura, ir analizando circuitos y alguna cosita más que haremos. A continuación, veremos las unidades que utilizaremos para analizar los circuitos eléctricos. Salvo contadísimas excepciones, siempre utilizaremos el sistema internacional de unidades. Y la primera unidad que vamos a considerar es aquella que le da sentido a los circuitos eléctricos, la carga eléctrica. Nosotros consideraremos el movimiento de cargas eléctricas positivas, aunque desde hace ya algún siglo sabemos que en la mayoría de los materiales y de los elementos que forman circuitos, lo que se suele mover son los electrones de las últimas capas que se pueden desplazar con más o menos facilidad o con más o menos resistencia. Y como el resultado final en los elementos que nosotros vemos en esta asignatura, que son fundamentos de electrotecnia, que son elementos sencillos, es indiferente de que nosotros consideremos el movimiento de cargas positivas o cargas negativas, pues nos quedaremos o trabajaremos con cargas positivas, que es un poquito más fácil que pensar en movimiento de cargas negativas, que siempre nos genera esa doble negación a veces, doble negación de signo, que un poco complica al principio el obtener el funcionamiento de los circuitos. Bueno, pues las cargas eléctricas se suelen denotar con la letra Q minúscula y la unidad es el colombio, cuya abreviatura es la C mayúscula. La tensión o caída de tensión, lo que ustedes conocen como diferencia de potencial o incluso potencial de un punto con respecto a una referencia, la denotaremos con la letra U, aunque en los libros anglosajones suelen utilizarse a veces la V, y su unidad es el voltio, cuya abreviatura es la V mayúscula, porque viene también el nombre de un científico. La corriente eléctrica o intensidad, que es lo mismo corriente que intensidad, se denota con la letra I, y su unidad es el amperio, cuya abreviatura es la A mayúscula, porque viene de un científico. La resistencia eléctrica a la circulación de la corriente, la denotaremos con la letra R mayúscula, y su unidad es el ohmio, cuya abreviatura es la letra griega omega mayúscula. La capacidad de un condensador o de un elemento de un circuito, la denotaremos con la C mayúscula, y su unidad es el faradio, cuya abreviatura es la F mayúscula. El coeficiente de autoinducción lo denominaremos con la letra L mayúscula, y sus unidades, su unidad es el enrio, lo denotamos con la H mayúscula. La densidad de flujo magnético, que denotamos con la letra B, esto en realidad es un vector, un vector de inducción magnética, según el libro que consideren, pues la notación, el nombre puede cambiar, pero cuando uno escribe B mayúsculas, sabe perfectamente que nos referimos a aquella magnitud cuya variación produce la fuerza electromotriz, y su unidad es el Tesla, cuya abreviatura es la T mayúscula. El flujo magnético, el flujo del campo de inducción magnético, se denota con la letra griega phi, y su unidad es el Weber, que es un Tesla por metro cuadrado. Y por último, la intensidad de campo magnético, que se denota con la letra H mayúscula, tiene unidades de amperio por metro. En algún libro anglosajón pueden intercambiar la nomenclatura, que es más habitual quizás en otros países de inducción magnética y la intensidad de campo magnético, pero al ver la B y la H queda clarísimo a qué está refiriéndose cada autor. Anteriormente hemos definido un circuito eléctrico como el conjunto de elementos por donde puede circular una corriente o intensidad en respuesta a una diferencia de potencial o tensión. Ahora toca definir corriente o intensidad eléctrica y tensión o diferencia de potencial. Empecemos por la intensidad eléctrica. Se define la corriente eléctrica como la cantidad de carga que circula por una sección dada de un conductor por unidad de tiempo, originada por la existencia de una diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos. Esto quiere decir que la intensidad y la diferencia de potencial están íntimamente relacionados en los circuitos. Matemáticamente, la corriente se expresa de forma infinitesimal como la cantidad de carga transferida en un intervalo infinitesimalmente pequeño de tiempo. Es decir, es la tasa con la cual se transfiere carga a través de una sección de un conductor. Cantidad de carga partido por duración del intervalo en donde se ha medido esa carga transferida. En fundamentos de electrotecnia no trabajaremos directamente con el campo eléctrico en los elementos de los circuitos, sino con su integral a lo largo de los componentes. En la asignatura de física 2 han visto que el potencial eléctrico es la integral, cambiada de signo, del campo eléctrico desde un punto muy alejado que se toma como referencia hasta el punto considerado. Se define la tensión entre los puntos 1 y 1' como la diferencia entre los potenciales eléctricos de esos puntos. Aquí tienen la expresión matemática. La tensión entre los puntos 1 y 1' es el potencial eléctrico del punto 1 menos el potencial eléctrico del punto 1'. Les recuerdo que el potencial eléctrico representa el trabajo por unidad de carga necesario para trasladar cargas desde puntos muy alejados hasta el punto considerado. De forma simplificada, el potencial eléctrico representa el trabajo realizado contra el campo eléctrico para transferir un coulombio de carga desde el infinito hasta el punto considerado. De forma análoga, la diferencia de potencial entre dos puntos representa el trabajo necesario para transferir una carga unitaria desde el punto origen hasta el punto destino. En teoría de circuitos se prefiere denominar, por acortar, tensión a la diferencia de potencial entre dos puntos. En literatura anglosajona se suele utilizar el término voltage, pero el extranjerismo voltaje es un término feo que se considera poco elegante y profesional para unos futuros oficiales del ejército cursando una asignatura universitaria, por lo que yo les ruego que den lustre al castellano y utilicen los términos tensión o diferencia de potencial y que eviten el voltaje. Continuamos con las definiciones de las partes que constituyen un circuito, las partes en las cuales podemos dividir o considerar un circuito. Se define en rama de un circuito al elemento o al grupo o conjunto de elementos que presenta dos terminales y del que se puede conocer la relación entre la tensión entre sus terminales y la corriente que lo atraviesa. Es decir, nosotros dividimos un circuito en bloques, grupos, que tienen dos puntos de unión con el resto del circuito, que llamaremos terminales de la rama y que además esas ramas o esa división del circuito es tal que conocemos la relación entre la tensión entre los terminales y la corriente total que circula entre los terminales en esa partición del circuito que llamamos ramas. Las ramas pueden estar constituidas por un único elemento básico o por varios. Cuando nosotros analicemos circuitos puede ser conveniente, nos puede ahorrar trabajo el agrupar algunos elementos y considerarlos como ramas. La rama lo que tiene de especial es que tiene dos extremos y que además tiene algún elemento en su interior que nos permite saber la relación que existe entre la tensión y la corriente. En el circuito de la derecha tenemos ramas constituidas por elementos simples como resistencias, bobinas, condensadores y también están marcadas algunas ramas constituidas por la agrupación de elementos simples como por ejemplo la rama que va entre el extremo A y el C, los terminales A y C. Podemos considerarla como dos ramas por separado, pero tal como está puesta en el dibujo se ha considerado la agrupación de resistencia con fuente de tensión como una única rama que además en el tema siguiente denominaremos a este conjunto como fuente real, al conjunto de una fuente de tensión con una resistencia. Y en algunos casos nos puede venir mejor considerar todo esto como una única rama en vez de tener dos ramas sencillas una puesta en continuación de otra lo que llamaremos una rama en serie con otra. Con la otra fuente de corriente también nos pasa algo parecido. Podemos considerar dos ramas independientes, la de la fuente y la de resistencia 4 o si nos interesa podemos agrupar estas dos ramas simples en un conjunto que también tiene dos terminales de conexión con el resto del circuito que serían el B y el D y como conocemos los elementos que tenemos en su interior pues ya sería otra rama. ¿Qué no sería rama? Por ejemplo, pues un trozo de conductor un trozo de conductor sin ningún elemento más no sería rama porque la corriente que circula por su interior no está determinado por el conductor sino que depende del resto del circuito que conecta. Por tanto, un trozo de conductor por sí mismo no es una rama. Bueno, pues tenemos bastante libertad a la hora de dividir el circuito en ramas. La única condición que tenemos que cumplir es que tengan dos terminales y que en el conjunto de elementos en que dividimos cada circuito pues sea tal que podamos conocer la relación entre tensión y corriente de cada una de sus partes constituyentes. Y dependiendo de cómo hayamos particionado el circuito en ramas nos aparece un concepto derivado que es el del nudo. Se define nudo de un circuito al punto de unión de dos o más ramas. Es decir, que según como dividamos el circuito en ramas pues así tendremos los distintos nudos del circuito. Por ejemplo, el nudo A es el punto de unión de la rama 1, de la 5 y de la 2. El nudo C es el punto de unión de la rama 1, de la 3 y de la 4. Y el nudo D es el punto de unión de las ramas 2, 3 y las 6. En el circuito anterior habíamos utilizado flechas para indicar el criterio o el sentido en el que habíamos considerado las ramas, es decir, las partes en las que habíamos dividido el circuito. Ahora vamos a hablar de las referencias de polaridad que es la forma que se utiliza o el término técnico de cómo identificar de forma inequívoca el criterio o el sentido en el cual se está utilizando en un circuito una tensión o una corriente. Para indicar la tensión en bornes o la intensidad que circula por un elemento del circuito no basta con indicar el valor de dichas magnitudes. No basta con decir que por un cable circulan 3 amperios o que una pila es de 1,5 voltios porque ustedes saben que si una pila o una batería la colocan en sentido contrario, al revés, pues el aparato no va a funcionar, es decir, que aparte de la magnitud en valor absoluto, también hay que considerar el signo de las tensiones y las intensidades. Por ello es necesario determinar el sentido en que circula la corriente por el elemento o bien cuál de sus dos extremos se encuentra a mayor potencial eléctrico. Para poder determinar de una forma sencilla estos sentidos es necesario asignar a cada elemento de un circuito lo que se denominan referencias de polaridad. Y por convenio se toma como sentido de la corriente el opuesto al movimiento de los electrones, esto es, el sentido del movimiento de unas supuestas cargas positivas independientemente de que en el dispositivo lo que se muevan sean cargas positivas o cargas negativas, que es lo más habitual. Vamos a imaginarnos un cable por el cual circula 3 amperios. El cable lo hemos referido con un trazo y aquí faltaría saber si esos 3 amperios son cargas positivas que van de izquierda a derecha o derecha a izquierda. La forma de identificarlo claramente en electrotecnia es poner una flecha que en este caso si la ponemos apuntando hacia la derecha indica que las cargas positivas se están moviendo hacia la derecha a un ritmo de 3 coulombios por segundo. También podemos utilizar una referencia en sentido contrario. En sentido contrario tendremos que decir que hacia la izquierda están circulando menos 3 amperios. Esto equivale a decir que de derecha a izquierda están circulando unos 3 coulombios por segundo de carga negativa. Ambas dos formas son equivalentes y expresan la misma realidad física. En la referencia azul estamos diciendo que la carga de izquierda a derecha es de 3 amperios positivos por segundo y en la referencia marrón lo que nos indica es que las cargas negativas van de derecha a izquierda a un ritmo de 3 coulombios de carga negativa por segundo. Voy aquí a romper una lanza a favor de las magnitudes negativas. Estamos en una asignatura universitaria y aquí porque una magnitud tenga un valor negativo no tiene mayor importancia. Hay que ser organizado y saber lo que significa que una magnitud tenga un signo positivo o negativo y interpretar correctamente esas magnitudes con su signo. Imagínense pues una instalación de una vivienda de corriente alterna donde el sentido de las corrientes cambia 50 veces por segundo. Es inviable estar cambiando el sentido de las referencias 50 veces por segundo y en una antena pues el sentido del movimiento de las cargas va a cambiar pues millones o miles de millones de veces por segundo. Entonces asumimos que las magnitudes tienen un signo que se interpretan gracias a lo que denominamos referencias de polaridad y por tanto una tensión o una corriente tiene que estar referidas a una parte del circuito y a un sentido. Continuemos hablando de las referencias de polaridad de la corriente. Dado un conductor por el que circula una corriente eléctrica la forma de dar una referencia de corriente a dicho conductor consiste en dibujar sobre él una flecha en sentido arbitrario el que queramos como en la transparencia anterior en donde se la poníamos la flecha apuntando hacia la izquierda teníamos una corriente de menos 3 amperios y si era la derecha era de más 3 amperios pues esto significa que cuando tenemos que analizar un circuito nosotros elegimos un sentido para la corriente el que queramos el que más nos guste o el que nos venga mejor y luego no cambiamos ese sentido en el resto del análisis del circuito nosotros elegimos un criterio para contabilizar la corriente sobre ese conductor y ese criterio no afecta al resultado final porque en el resultado final hay un número con su signo y un criterio sobre el cual se considera o se mide la corriente entonces el resultado es el conjunto de interpretar tanto el valor numérico como el criterio con el cual se considera ese valor numérico es decir que las referencias de polaridad afectan a los signos de los cálculos intermedios pero no al resultado donde el resultado viene acompañado de una referencia que indica el criterio con el cual se considera esa tensión o esa corriente existe otra forma para dar referencias de polaridad de corriente que en esta asignatura no utilizamos apenas pero que sí que es bastante habitual por ejemplo en electrónica y esta otra manera de establecer la referencia de corriente en un conductor consiste en la utilización de un doble subíndice indicamos de dónde hasta dónde se considera la corriente si indicamos el orden inverso de los índices estaríamos considerando la referencia en sentido contrario y por eso aparece un signo contrario continuamos continuamos con las referencias de polaridad de la tensión una forma de dar referencia a la tensión que existe entre dos puntos es a través de los subíndices colocando en primer lugar el subíndice correspondiente al punto de mayor potencial eléctrico y en último lugar al de menor potencial eléctrico es decir el punto 1 es el terminal considerado como positivo y el punto 1' es el considerado como negativo porque es el que va en último lugar otra forma alternativa es dibujar una flecha que partiendo del punto supuesto a mayor potencial eléctrico que sería el 1 apunte al terminal de menor potencial eléctrico que es el negativo en el terminal supuesto a mayor potencial se señala el signo positivo y optativamente en el terminal a menor potencial se puede poner un signo negativo cuando se ponen signo positivo y negativo en los terminales es posible prescindir de la flecha o de otro elemento que indique entre qué dos puntos está considerando esa referencia de tensión esto por ejemplo lo podemos ver en algo tan cotidiano como una pila que vemos que el terminal que tiene un resalte en una pila cilíndrica tiene un signo positivo y el otro terminal el que tiene la forma más plana tiene un signo negativo y no se dibuja la flecha de positivo al negativo incluso existen pues algunas especialidades donde en vez de hablar de tensión que en realidad son caderas de tensión o potenciales eléctricos se suele utilizar mucho el concepto de fuerzas electromotrices por ejemplo en máquinas eléctricas y entonces pues bueno lo que es el criterio del signo positivo y opcionalmente el signo negativo en el otro terminal o un elemento que ayude a saber con respecto a qué otro punto se está refiriendo la tensión pues con estas dos formas podemos identificar de forma inequívoca la tensión entre dos puntos las leyes de Kirchhoff nos permiten analizar circuitos eléctricos y son dos la ley de Kirchhoff de la corriente y la de la tensión hablemos de la ley de Kirchhoff de la intensidad o de la corriente y que habitualmente abreviaremos como LKI en la resolución de los ejercicios nos indica que la suma algebraica de todas las intensidades que entran en un nudo a través del conjunto de conductores que concurren en él es en todo instante cero y esto lo expresamos con esta fórmula y vamos a ver qué significa el concepto de suma algebraica vemos que tenemos un nudo en el cual concurren cuatro ramas y la suma algebraica de todas las intensidades que entran a ese nudo sería I1 que entra por tanto llevaría signo positivo y sub 2 que hace lo contrario de entrar es decir sale por tanto la apuntaríamos I2 con signo negativo porque es opuesto al criterio que hemos utilizado para escribir la ley de Kirchhoff y sub 3 y sub 3 entra por tanto la tenemos que apuntar con signo positivo y sub 4 sale del nudo y estoy aplicando el criterio de entrada por lo tanto como esa referencia corriente es contraria a mi criterio la pondré con signo contrario hemos contabilizado todas las corrientes que confluyen en el nudo y no nos hemos olvidado ninguna por tanto igualo a cero la expresión otra forma de aplicar este criterio es decir que la suma algebraica de todas las intensidades que salen de un nudo a través de un conjunto de conductores que concurren en él es en todo instante cero en este ejemplo veríamos que y sub 1 no sale sino que entra al nudo como la referencia y sub 1 es contraria al criterio que estoy aplicando para la ley de Kirchhoff de la corriente llevaría signo contrario y sub 1 con signo contrario y sub 2 coincide con el criterio que estoy aplicando para la ley de Kirchhoff que es salir por tanto llevaría el signo positivo que indica el mismo sentido que el criterio aplicado y sub 3 está entrando y sin embargo yo aplico el criterio de salida por tanto signo o dirección opuesta signo opuesto y sub 4 sale del nudo y yo estoy aplicando en esta segunda ecuación el criterio de salida por tanto y sub 4 coincide con el criterio aplicado y le corresponde un signo positivo ya he contabilizado todas las corrientes que salen del nudo por tanto igualo a 0 y una tercera forma de aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades es equilibrar o hacer un balance de corrientes en el nudo y decir que la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma del resto de corrientes que confluyen en ese nudo sin olvidarme ninguna corriente es decir que o una corriente o está en el en un en un lado de la igualdad con un criterio de entrada o la incluyo en el otro lado de la igualdad con el criterio opuesto sin olvidarme ninguna corriente ni contabilizar dos veces una corriente en este caso que tenemos aquí tenemos que entran I sub 1 e I sub 3 y salen I sub 2 e I sub 4 por tanto de corrientes que entran tendríamos I sub 1 e I sub 3 y las sumaríamos y las igualaríamos a las corrientes que salen que es I sub 4 e I sub 2 I sub 4 I sub 2 y compruebo que no me he dejado ninguna referencia de corriente de las ramas que confluyen a ese nudo porque aquí hay que ser bastante ordenado para no olvidarse en el fragor de la resolución de un ejercicio alguna alguna corriente o contabilizar dos veces una intensidad o alguna otra magnitud bien pues ya ven que esta forma de aquí lo que nos indica es que la ley de Kirchner de las intensidades no es otra cosa que el principio de conservación de la carga aplicado por unidad de tiempo la suma de corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen porque en los nudos no se puede acumular carga por tanto la tasa de entrada total es igual a la tasa de salida total de carga por unidad de tiempo y muchas veces a mí me hablarán decir que aplicamos la ley de Kirchner de las intensidades o que aplicamos un balance de corrientes que en el fondo es el significado o el fundamento de la ley de Kirchner de las intensidades es una cosa muy sencilla pero que hay que aplicarla bien y con rigor la ley de Kirchner de la corriente también se puede generalizar a recintos o a volúmenes en donde se tiene que cumplir el balance de corriente por unidad de tiempo y nos dice que la suma de las intensidades que entran en un recinto cerrado por todos los conductores que atraviesan su frontera es en todo instante cero pues tenemos aquí una frontera que delimita un volumen cerrado y si aplico el criterio de entrada todas las corrientes las considero con criterio de entrada veríamos que la corriente 1 sale es opuesto a mi criterio que estoy aplicando por tanto como es contrario a mi criterio signo contrario y sub 2 entra y coincide con el criterio que estoy aplicando la ley de Kirchhoff generalizada por tanto como coincide eso es algo positivo a punto y sub 2 con signo positivo y sub 3 entra en el recinto también coincide con el criterio que estoy aplicando que es el de entrada de corriente al volumen y por tanto va con signo positivo y sub 4 sale del recinto y eso es contrario al criterio que estoy aplicando para escribir esta ecuación por tanto como es contrario al criterio lo contrario es signo negativo signo opuesto ya hemos considerado todas las corrientes que atraviesan la frontera por tanto igual a 0 otra forma de aplicar la ley de Kirchhoff generalizada de las corrientes es decir que la suma algebraica de las intensidades que entra que salen de un recinto cerrado por todos los conductores que atraviesan su frontera es en todo instante 0 ahora voy a aplicar el criterio de salida la intensidad 1 sale del recinto sale del del volumen y como coincide con mi criterio que estoy aplicando ahora que he elegido aplicar ahora pues va lleva signo positivo y sub 2 lleva sentido contrario al que estoy aplicando o el criterio que estoy aplicando por tanto signo negativo y sub 2 con signo negativo y sub 3 entra al volumen pero yo estoy considerando el criterio de corrientes salientes al volumen por tanto como es sentido contrario a mi criterio le pongo un signo también contrario y sub 4 es de salida del volumen coincide con el criterio que estoy aplicando en la ecuación por tanto signo positivo como ya he considerado todas las todos los conductores que atraviesan la frontera que delimita un volumen cerrado igual a 0 y ven que estas dos ecuaciones son iguales pero cambiadas de signo una tercera vía para aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades generalizada es igualar las corrientes que entran al volumen con el resto de corrientes que consideraré con el criterio de salida en este volumen entran las intensidades 2 y 3 y salen la 1 y la 4 por tanto suma de corrientes que entran la 2 y 2 más y 3 y suma de corrientes que salen sale y 4 más y 1 ya ven que estas tres ecuaciones son equivalentes estas dos son les afecta que son signos opuestos y en la última ecuación lo que tenemos por un lado ponemos en un lado de la ecuación estos dos términos que tienen signo positivo y estos dos de aquí los pasamos al otro lado de la igualdad se nos quedan con signo positivo ya es cuestión es cuestión de gustos si aplicamos un criterio para todas las corrientes pues es más difícil dejarse una intensidad pero a mí me gusta bastante los ejercicios aplicar este criterio de por un lado apuntamos las que entran y por otro lado las que salen y lo único que hay que ser riguroso de luego no dejarse ninguna corriente de que atraviese la frontera de apuntar vamos a hacer un problema para fijar los conceptos es el problema 1-3 del libro de problemas de fundamentos de electrotecnia nos dicen que nos dan un diagrama eléctrico y nos dicen que en el circuito de la figura se conocen cuatro intensidades la 1 la 2 la 7 y la 11 y nos piden determinar el resto de las intensidades según las referencias indicadas es decir que ya nos dan todas las referencias de corriente que tenemos que utilizar en el circuito bueno empezaremos con el procedimiento general el problema 1-3 y nos preguntamos falta alguna referencia en el circuito bueno ya les he hecho un spoiler porque todas las referencias están indicadas en el enunciado del circuito por tanto no tenemos que añadir nosotros ninguna referencia adicional para resolver el problema podemos aplicar la ley de Kirchhoff de la intensidad es decir un balance de corriente a los nudos y recintos cerrados donde conozcamos todas las corrientes menos una pues afirmativo entonces en vez de aplicar de ir consiguiendo ecuaciones hasta formar un sistema de ecuaciones linealmente independiente y luego resolver las incógnitas pues lo que podemos hacer es buscar buscar nudos y recintos donde solo tengamos una incógnita y entonces obtendremos una una ecuación para cada incógnita una ecuación con una única incógnita e iremos resolviendo ecuación por ecuación sin tener que plantear un sistema de ecuaciones es decir que cada ecuación de la ley de Kirchhoff de intensidades contiene solo una incógnita y vamos más rápido y además se ve más claro el concepto de balance de corriente yo voy a seguir aquí un orden para ir obteniendo las incógnitas ustedes pueden pausar el vídeo pueden resolverlo en el orden que les dé la gana porque el resultado final no depende del orden que se lleve para obtener las incógnitas y de hecho al final haré un pequeño ejemplo ya les adelanto que en esta asignatura lo fundamental es hacer uno mismo los problemas no verlos hacer a otra persona porque al final como se interiorizan los conceptos y además se gana pues fluidez y velocidad para resolver los problemas es practicando uno mismo esto es el símil del deporte es totalmente distinto ver jugar un partido de fútbol en el sofá que estar en el campo de juego corriendo detrás de la pelota no tiene nada que ver una cosa con otra y mi mi yo les digo que esta asignatura la única forma de aprobarla es haciendo ejercicios vamos a encargarle el diente a este ejercicio lo primero que hago es sustituir los valores conocidos que son datos del problema y dejo el resto de referencias de corriente cuyo valor es desconocido y que nos pide obtener el enunciado del problema entonces ¿alguna idea para continuar? ya saben que en los problemas lo fundamental es hacerlo cada uno por sí mismo porque es muy distinto estar sentado en un sofá viendo un partido de fútbol que bajarse al terreno empezar a correr detrás del balón y a chutar no tiene nada que ver y en el examen lo que tendrán que hacer es enfangarse y ponerse a resolver ustedes un problema que va a ser diferente de los que hayamos visto en clase bien he quitado las referencias de corriente desconocidas para que quede más claro los nudos y recintos cerrados donde conocemos todas las corrientes menos una y les he dado unas cuantas pistas si quieren un par en el el vídeo y cojan un papel de lápiz para ir resolviendo el problema antes de que lo haga yo y bueno pues tienen ahí una serie de de recintos y de nudos por donde pueden empezar a a resolver el el ejercicio venga pues vamos a resolver el problema si ustedes no lo han hecho por su cuenta vamos por ejemplo a empezar por este nudo de aquí en ese nudo conozco todas las corrientes menos la que sale por la derecha que en el enunciado viene definida como I4 en ese nudo el balance de corrientes es entra un amperio por la izquierda y salen dos amperios hacia abajo e I4 a la derecha aplico el balance de corrientes diciendo suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen entra un amperio y ese amperio tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen que es 2 más I4 despejo y obtengo una intensidad de 4 de menos un amperio si yo expreso esa referencia en sentido contrario tendré que cambiar el signo es decir que menos I4 es igual a más un amperio si yo cambio la referencia de la corriente tengo que también cambiar el signo pero esto de cambiar una referencia a mitad de un problema vamos es un muy mal pero muy mal hábito que no deberían coger ustedes porque cambiar referencias a mitad de problema es un precursor del peligro de olvidarse algún cambio al final no sabe uno una ecuación de con qué referencia o con qué criterio se ha tomado es decir que es absolutamente desaconsejable cambiar las referencias a mitad de un problema vamos es la receta de un desastre brutal por tanto cuando estemos resolviendo problemas cogemos unas referencias y con esas referencias iniciales aguantamos hasta terminar el problema y tenemos cuidado somos metódicos tenemos un ambiente de trabajo calmado pues para facilitar la concentración y evitar los pequeños despistes porque en estas ecuaciones pues aparecen signos y es fundamental ser meticuloso en el tratamiento de las ecuaciones bien volvemos a la referencia que nos decía el problema después de esta pequeña trasgresión que ha sido cambiar una referencia a mitad de un problema bueno ahora tenemos todas estas corrientes conocidas y podemos aplicar el balance de corrientes en este otro en ese otro nudo en este nudo conocemos todas las corrientes que confluyen a menos la que baja que es I5 la corriente entrante es por la izquierda de menos un amperio por la derecha sale tres amperios y hay que sumarle la que sale por I5 la suma de corrientes entrantes que es menos un amperio es igual a la suma de corrientes salientes que es tres más I5 despejo I5 y obtengo el valor de menos cuatro amperios y no cambio no se me ocurre cambiar la referencia de corriente porque me ha salido un valor negativo el electrón también tiene un signo negativo y por cuestiones históricas y lo lleva a mucha honra bien ya he puesto esa referencia y ahora por ejemplo voy a continuar aplicando un balance de corrientes al volumen generalizado I en ese volumen tenemos que no entra ninguna corriente y sale de ese recinto cerrado un amperio más la corriente I3 que tenemos abajo por tanto despejo I3 me sale un valor de menos un amperio a continuación sustituyo el valor obtenido y voy a aplicar un balance de corrientes en ese nudo de ahí porque solo desconozco la corriente I6 al nudo entra una corriente de menos un amperio por la izquierda y de dos amperios por arriba como corriente saliente es I6 por tanto el valor de I6 es dos amperios menos un amperio un amperio a continuación voy a aplicar el balance de corrientes al volumen 2 en el volumen 2 tenemos como corrientes entrantes I10 e I2 y no sale la corriente por ningún otro camino por tanto 4 amperios más I10 igual a 0 despejamos I10 y obtenemos el valor de menos 4 amperios a continuación elijo aplicar el balance de corriente al nudo este de aquí arriba donde únicamente desconozco la corriente I8 entra 3 amperios y salen menos 4 amperios e I8 tiene que cumplirse el balance de corrientes por tanto despejo I8 y nos salen 7 amperios que son los que bajan según la referencia y a continuación aplico el balance de corrientes a este nudo de aquí donde desconozco I9 corriente entrante es 7 amperios e I9 y saliente 4 amperios despejo y obtengo una corriente de menos 3 amperios ya hemos obtenido todas las corrientes que se pedían calcular en el enunciado del problema y lo único que falta es incidir en que tenemos bastante libertad a la hora de resolver los problemas en esta asignatura que hemos elegido un orden pues cuestionable a la hora de resolver ir calculando cada una de las incógnitas y que si hubiéramos elegido otro orden diferente el resultado hubiera sido el mismo vamos a verlo esta asignatura permite ser muy creativo a la hora de resolver los problemas yo he tomado un orden como otro cualquiera y ustedes pueden haber resuelto el problema como les he recomendado en otro orden distinto si por ejemplo yo intento seguir el orden de lectura o escritura pues empezaría con el volumen 1 en donde veo que sale la corriente de un amperio y esta otra de abajo que es desconocida para que se cumpla el balance de corrientes y aquí sale un amperio aquí tiene que salir justo lo contrario menos un amperio en este nudo de aquí llegan dos amperios y menos un amperio la corriente que entra es dos menos uno un amperio pues un amperio que tiene que salir hacia la derecha si nos fijamos aquí arriba llega un amperio y salen dos amperios y por el otro lado para que se cumpla el balance de la corriente tiene que salir menos un amperio dos menos un amperio es igual a un amperio que es lo que entra por la otra rama a continuación pues en este nudo llega menos un amperio y salen tres amperios y lo que baja por aquí que tiene que ser menos cuatro amperios para que tres menos cuatro menos un amperio cuadre el balance de corrientes en ese nudo pues ahora a continuación en este nudo llega un amperio y menos cuatro tiene que salir tres amperios nos fijamos en ese nudo de aquí llegan en este nudo de aquí perdón ya menos tres amperios y salen menos y salen cuatro para que se cumpla el balance de corriente tienen que entrar siete amperios siete menos tres entran cuatro amperios netos al nudo por tanto tienen que salir otros cuatro amperios del nudo se cumple el balance y aquí en este punto pues podemos aplicar por ejemplo el balance de corrientes entran tres de esos tres salen siete por lo tanto aquí tienen que continuar menos cuatro amperios suma de corrientes salientes es siete menos cuatro tres amperios que son los que entran en todos los sitios tenemos un balance de corrientes correcto por ejemplo si nosotros hacemos o consideramos un un volumen como el marcado en verde tenemos que a ese volumen están entrando tres amperios y menos tres tres menos tres cero cero es decir que se cumple el balance de corriente en ese volumen que he marcado si nosotros cogemos otro recinto como este de aquí verán que sale de ese recinto menos uno y uno es decir una corriente neta que sale del volumen de cero amperios podemos coger otros recintos diferentes por ejemplo este de aquí por último terminaré con la ley de Kirchhoff de las tensiones que abreviaremos en los problemas como LKT y que es un se deriva del hecho de que el campo eléctrico electrostático es conservativo y entonces la integral del campo eléctrico solo depende de los puntos inicial y final y que si partimos de un punto inicial y volvemos a ese punto inicial después de realizar una trayectoria la integral del campo eléctrico es nula entonces lo que nos dice la ley de Kirchhoff de las tensiones es que la suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier trayectoria cerrada de un circuito es en todo instante cero vamos a ver un ejemplo que es empezar en el punto a ir recorriendo en sentido de las agujas del reloj por el exterior de este ejemplo los puntos a, b, c, d, e, e y volver al punto de partida a esto es una trayectoria cerrada donde al principio nos encontramos la tensión u sub 1 la referencia va a favor del sentido que estoy yo recorriendo la trayectoria cerrada por tanto a favor es algo positivo pues apunto u sub 1 con un signo positivo a continuación de b a c nos encontramos u2 en sentido contrario al que estoy yo recorriendo la trayectoria eso de en sentido contrario requiere que u2 lo apuntemos también con signo contrario de c a d nos encontramos u3 a favor en el sentido de las agujas del reloj en el mismo sentido eso significa que u3 hay que apuntarlo con signo positivo de d a e nos encontramos u4 en sentido contrario a las agujas del reloj por tanto u sub 4 tenemos que apuntarlo con signo negativo y al final el último tramo hasta llegar al punto inicial es u5 en sentido contrario al que yo me estoy moviendo u5 en sentido contrario signo contrario o signo opuesto y llegamos al punto de partida cuando llegamos al punto de partida igualamos esa ecuación a cero para que se cumpla el balance de tensiones que es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de las tensiones si en vez de utilizar esta trayectoria hubiéramos utilizado la trayectoria a b e a es decir que atajamos de b hasta e a través de la referencia e6 pues tendríamos que empezamos del punto a en sentido horario por el camino pequeño u sub 1 a favor del sentido de recorrido con signo positivo luego u6 es una referencia que está en sentido contrario al que yo estoy recorriendo la trayectoria por eso lleva un signo contrario apuntamos menos u6 a continuación nos encontramos u5 en el sentido contrario al que estoy yo recorriendo la trayectoria cerrada por tanto u5 lo apuntamos con signo opuesto con signo contrario y al final llegamos al punto de partida que es el punto a por tanto igualamos a cero vamos a hacer otro ejemplo más vamos a ir desde el punto e pasando por b por c por d y por e hasta llegar al punto otra vez de partida en el punto e vamos de e a b atrás de la referencia u6 a favor signo positivo u2 en sentido contrario signo contrario u3 a favor signo positivo en la ecuación de u3 u4 sentido opuesto signo opuesto en la ecuación y hemos llegado al punto de partida igualamos a cero de aquí podemos obtener que la tensión u6 u6 del positivo al negativo yendo por la derecha es u4 menos u3 más u2 u4 menos u3 más u2 también podemos recorrer la trayectoria e b a e en este caso pues en sentido contrario a las agujas del reloj para que vean que podemos girar en el sentido que nos dé la gana en contra de que sea una trayectoria cerrada y que seamos consecuentes con la trayectoria y los signos de los términos que vamos incluyendo en la ecuación de la ley de Kirchhoff de las tensiones empezamos de e a b u6 a favor signo positivo de b a a u1 en sentido contrario signo negativo y volvemos llegamos al punto de partida a través de u5 a favor signo positivo como hemos llegado al punto de partida igualamos a cero y ahí sacamos una ecuación la u6 por el lado de la izquierda es u1 menos u5 o menos u5 más u1 es lo que tienen aquí por tanto la tensión entre el punto e y el punto b lo podemos calcular por la izquierda o por la derecha y ambas dos cantidades tienen que ser iguales la suma una vez despejados los valores tienen que coincidir por la trayectoria de la izquierda tenemos menos u5 más u1 y por la trayectoria de la derecha u4 menos u3 más u2 bueno pues esto hay que manejarlo con mucha soltura porque estaremos todo el día aplicando las leyes de Kirchhoff de corriente y de tensión y hay que hacerlo pues con mucha seguridad y rapidez ya por último comentar las referencias dentro de este tema la primera referencia es el libro clásico de teoría de circuitos de la universidad nacional de educación a distancia de Parra Ortega Pastor y Pérez y el segundo libro de la bibliografía es el libro de análisis de circuitos eléctricos de la colección de textos docentes de prensas universitarias de Zaragoza que cuyo uno uno de cuyos actores es mi compañero de asignatura Miguel Ángel García García y otros compañeros antiguos compañeros de la universidad de Zaragoza muchas gracias por su atención y espero que este vídeo les haya ayudado a conocer los principios básicos de la teoría de circuitos y ya ello ha sido un buen inicio para la asignatura de fundamentos de electrotecnia en el centro universitario de la defensa Zaragoza gracias por su atención